Un voto que cierra 80 años de debates. Uruguay se convirtió este miércoles en el país latinoamericano en legalizar el aborto. A una conquista de una lucha feminista de más de 30 años, líderes de los partidos políticos, grupos religiosos y pro-vida lo pusieron a una campaña para derogar la ley por medio de un referéndum. No calcularon que perderían estrepitosamente. Solo tuvieron el 9% de las adhesiones. Desde su legalización, la cifra de procedimientos está en una meseta y Uruguay tiene el más bajo indicador de mortalidad materna de América. Lo sorprendente es que algunas voces del Poder Ejecutivo y el Legislativo vuelvan a poner en entredicho la abrumadora voluntad de la ciudadanía. En las antípodas de esa agenda vive la nuestra, una agenda de derechos. Las mujeres uruguayas somos las únicas dueñas de nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida. El derecho a decidir no es una cuestión de fe, es una cuestión de democracia. Nunca más rosarios en nuestros ovarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!